Este hombre aún no se acostó, sigue aguardando su sueño Este hombre aún no puede dormir, sigue juntando sus días Juntará las llaves del apartamento, entre todas las revistas Saldrá a caminar sobre la mañana, cuando se agita en la cama Déjenlo en paz, no lo juzguen más ¿Acaso no creen ustedes que hoy no existen motivos para no dormir? ¿O acaso pretenden quedarse así? Mirando en silencio, desesperación No pretendo Este hombre aún no se acostó Solo en su mente se explica Dejará una frase en su testamento Nunca revelaré mi secreto Entre tus dolientes es un extranjero Solo tu amor, solo tu amor lo espera en algún lugar Déjenlo en paz, no lo juzguen más ¿Acaso no creen ustedes que hoy no existen motivos para no dormir? ¿Acaso pretenden quedarse así? ¿Acaso pretenden quedarse así? Mirando en silencio, su resurrección ¡Acaso pretenden! ¡Acaso pretenden! ¡Acaso pretenden! Música Déjenlo al paz, no lo busquen más ¿Acaso no creen ustedes que aún no existen motivos para no dormir? ¿O acaso pretenden que la sea así? Mirando en silencio su resurrección ¿Acaso pretenden que la sea así? Mirando en silencio su resurrección ¿Acaso pretenden que la sea así? Mirando en silencio su resurrección ¿Acaso pretenden que la sea así? Mirando en silencio su resurrección